Ya se lo adelantábamos en las noticias internacionales, en China ya son tres personas las que han muerto por un nuevo virus que provoca neumonía, conocido como coronavirus, el cual ya llegó a Corea del Sur. Autoridades alertan por la rápida propagación de la enfermedad y piden tomar precauciones ante las celebraciones del Año Nuevo Lunar, las cuales comienzan esta semana. En China hay 217 casos, mientras que en Surcorea solo uno, pero ¿qué es el coronavirus? Aquí se lo vamos a explicar. Tras el brote de un nuevo tipo de coronavirus que luego de surgir en China ha afectado a Tailandia, Japón y Corea del Sur en Asia, en su página oficial la Organización Mundial de la Salud señala que los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, el cual, hay que recordar, ocasionó la muerte de 774 personas en Asia e infectó a más de 8 mil personas en 2003. Los síntomas del nuevo tipo de coronavirus que se originó en un mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan, en China, y que se denomina 2019-NCOV, de acuerdo a la OMS, son principalmente fiebre y, en algunos casos, disnea, que significa dificultad para respirar, e infiltrados neumónicos invasivos en ambos pulmones que se pueden observar en las radiografías de tórax. Aunque no existen vacunas contra el nuevo brote de coronavirus, se puede reducir el riesgo de infección con medidas de higiene como lavarse bien las manos al menos por 20 segundos y hacerlo de manera frecuente, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos y evitar el contacto cercano con personas que puedan estar infectadas. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.